¡Woo! 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 ¿Te crees? Bueno pero con iniciativa La movida se vive No solamente se comida Te voy freestyle y la verdad nosotros somos diferentes Se trata de fluir Venir y destruir y al enfrente Así nomás clima la verdad que es muy potente Vos no me entendés con la fluidez Perdés en la corriente Que no miento te digo lo siento Que somos diferentes si pero porque tenemos diferentes pensamientos Entonces lo entendés y la verdad Diferentes pensamientos Y por el hip hop en los ritmos Distintos sentimientos así nomás Es como en esto lo siento Tengo freestyle y en la pista vos no tenés un talento Pará que en esto viene de cero Si solamente sos un bola cero Querés hacer estilo pero yo siempre me regenero Tenemos diferentes pensamientos Pero porque yo tengo a la cultura primero Pa, vos tenés la cultura primero así nomás Como lo ve yo tengo a la cultura primero Y tengo a la cura cuando mi familia está después No pasa nada de un freestyle Eso es lo que vos no entendés Tengo tanto talento neto Entonces vos sos muy molesto Mejor te atajes Mejor te atajes QO! 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 Eh, empiezo yo Empiezo yo Así nomás sobre un freestyle cuando lo ves Vas a ver que es un freestyle y la verdad cuando se humilla Y tenés Santa Fe Pa ponerte rodillas porque ahora no perdés Le ponés a decir que un crilla Pará, que este estilo siempre se mete, que tenés la cura, bueno, a ver cómo hacés para sanar tu ojete. ¡Ahhh! Que el estilo de un diván, yo vengo de Santa Fe para que me pones a la boca, para que me pones a la boca, para que me pones a la madre. La verdad, en esto viene y me sale perfecto, a ver cómo la cura tuviera, después que lleve a su hijo muerto, no importa. ¡Ahhh! 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 Para que en estos ritmos son más elevados, que tengo un hijo que llevo a mi aijado, ¿entendés? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Así es un testimonio, está escondido, siempre en otoño. Un aijado atarás, y no más cuando yo no vengo, te lo pita, ¿no entiendes? Bueno, esto ya te trazo de ramos, no importa, la verdad es muy sano. No digas aijado que el equipo nos unió, ¡somos hermanos! Pará, bello. Es verdad, pero te caigas de hambre, ey, que estamos aijados, que estamos unidos, vos estas salgrando sangre, vez que estáis un pareado, y estas comparado contra los grandes. ¡Ok! No entiendes contra los grandes, no, yo ya soy muy enorme porque soy un buen revelante, así no más, la verdad. La clima que se expande, te mata gata, te maltrata, ya no gasta nadie Enorme son, pero pre copos, ¿por qué no ves sobrevipos veloz? Eyyy, entendes que son tú eres, yo te asunto Eyyy, ay yo, ay yo, ay yo, no pasa nada, la batalla de brincos son sarcástico Si, yo soy pre copos caro en chilo, acabo rápido Mas si no es como la doy, es como sarcástico Vas a ver, tu suya, la doy el lanche MENME! ¡BENME! ¡Adiós! ¡Felica, México! ¡Felica, México! ¡Felica, México! ¡Felica, México! ¡Felica, México! ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Felma vos? No pasa nada, así nomás réplica por un consuelo Vas a ver tengo freestyle y ahora voy al vuelo ¿Sabes por qué te doy una réplica, guachín? Porque nomás te tu espíritu, estás en punto de llegar al cielo Pará, ¿qué decir de consuelo? Consuelo es que te lo dejes porque estás en tu suelo Son de maquilló, yo soy fiel, vos tenés un riel, pero te perdés porque no tenés el zen Así nomás, sigo al chile, ahora estamos en mi suelo Estoy arreglándote las patas para llevarte al diablo en el infierno Así nomás, la verdad en eso concuerdo Querés hacer freestyle, pero ahora yo te entiendo Pará, ¿quesen esto? Que solamente se dinamita Hay tantos que se quisieron llevar al infierno Pero se terminaron como unos fantasmixtas Porque puso solamente a un pelotudo, una mariquita 1 Que en ella va a tratar con el alma El fantasmista, vos te come fantasmas del Pacman No importa si me vayas por ser que me balanza Tengo tantoフリーター, no soportas esta esperanza Hey, para que en esto te prendo fuego Que del pata viví la vida real Y todo está en un juego Hey, pelones, no Porque tenés ego, pero te saludo hasta luego Te prendo fuego, mi saludo, es puro Entonces hasta luego O si es nomás, entonces la verdad, cuando ya te encanta Quieres hacer freestyle y la verdad, tío, hasta luego Es verdad, guachinobio, que tengo ego Porque si no lo tengo en esta vida voy a estar muerto en este juego Con este juego pero no te alcanza Que tenés juego para los juegos, te falta la esperanza Porque acá no se canta, se rapea Y la amenaza se cree en muchos fracasos Tiempo Corta bigote Sin beat Sin beat Sin beat Hacemos 40 y 40 No hay segunda vez ¡Bravo que siga de ahí más! ¡Bien! ¡Fef! 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 ¡Cuando el curado tiene la decisión levanta la mano! ¡Fef! 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 ¡F! 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 Así que no voy conforme... ¡No soy conformista! ¡Soimmento un artista! Tus ojos es deformes... ¡Todo bien! Pero porque se creeabord松ientrista Entonces un trastorno de destaprista ¡F! Vooo ¡Foooú! ¡Un aplauso їхa! ¡F! ¡Atención! ¡Dos! ¡Atención! ¡Onito! ¡Pasa Nacho! ¡No! ¡Nooooooooooooooooool! ¡Síiiííííííííííííííííííííå